Ucrania aseguró el miércoles que destruyó este buque de guerra ruso. El Estado Mayor del Ejército informó que las fuerzas armadas ucranianas con unidades de inteligencia militar hundieron el César Kunikov al sur de Crimea, una península ucraniana anexionada por Moscú hace una década. El Departamento de Inteligencia Militar ucraniano detalló que logró agujerear el buque en el costado izquierdo, tras lo cual la nave empezó a hundirse. Además explicó que este buque, capaz de albergar a 87 tripulantes, fue utilizado por Rusia en sus guerras contra Georgia en 2008 y en Siria más recientemente. El Ministerio ruso de Defensa no se ha pronunciado y dijo por otro lado haber abatido seis drones ucranianos sobre las aguas del Mar Negro. Mientras tanto una madre junto a su hijo y una mujer embarazada murieron en un bombardeo ruso que alcanzó de madrugada un hospital de la ciudad de Selidove, en el este de Ucrania. El ayuntamiento de la ciudad, en la región de Donetsk y a unos 20 kilómetros de la línea del frente, anunció que también hubo al menos una docena de heridos. Selidove, que tenía unos 21.000 habitantes antes de la guerra, se encuentra cerca de la ciudad de Donetsk ocupada por Rusia desde 2014 y a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Abdidka que los rusos intentan conquistar desde octubre.